hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de la serie pokemon glaze newslog y bien para los que se preguntan por qué estoy aquí bueno resulta que me dijeron que aquí salían pokemon en esta pokebola así que vamos a ver si logramos capturar lo que sería un pokemon en esta ciudad porque es una se considera como ruta nueva y por lo tanto podemos capturar pokemon y también lo necesito porque tengo muy pocos pokemon y aparte estuve entrenando al pichu que agarré en el episodio anterior y bueno tratando de evolucionar lo entrené hasta el nivel de 32 pero no evolucionó el desgraciado le falta mucho no sé cuánto pero bueno ahí está así está mi equipo no entrenado los demás sólo a pichu que se llama tonko pero bueno hay que esperar a ver en qué momento puede evolucionar aunque me dijeron que no lo entrenara pero bueno ya lo he hecho terminando el episodio anterior al nomás terminarlo me puse entrenarlo y bien también les he enseñado lo que serían rayo a draco y también a pichu porque al parecer el gimnasio de aquí es de tipo eléctrico aunque no toca hacerlo lo que sería el día de hoy creo yo entonces pues aparte las mts aquí pues no se gastan entonces vamos a explorar también la ciudad todo lo que había aquí y en este centro comercial venden lo que serían todas las piedras también vienen ataques me parece pero ahí venden todas las piedras evolutivas así que podemos conseguir cualquier pokemon que querramos de los que evolucionan por medio de piedra ahora sí este que más había sucedido no me acuerdo pero bueno vamos a pasar a ver si hay que había que hacer esto supuestamente para que te salga un pokemon aquí así que vamos a ver si es cierto porque necesito un nuevo pokemon la verdad ya que estoy muy mal sólo tengo cuatro pokemon y no sé sinceramente antes de seguir avanzando me quisiera ver si podemos conseguir un nuevo pokemon para ir entrenando bien perfecto sale un pokemon aquí no me la creo vamos a ver que un side dog si esto está bien ok side dog hembra al nivel 20 no está nada mal la verdad pokemon de tipo agua aunque ya tengo uno vamos con cuantos ps tendrá al nivel 20 vamos a ver pokemon es que no tengo pokemon yo a ese nivel tendrá más de 40 que le puede hacer onda trueno onda trueno claro que sí perfecto tendrá más de 20 ps un side dog a ese nivel ok me lo anula pokemon vamos a ver que puedo sacar aquí vamos a sacar a princesa que tiene pistola de agua no va a ser muy efectivo yo creo que no muere cierto no me digas que muera por favor bien perfecto lo aguanta bastante bien me lo anula el desgraciado en serio ok te hago es súper sonico a ver si te confundes y yo creo que ya con esto bien se ha confundido y vamos a ver si lo podremos capturar vamos a tirarle la pokebolas por favor side dog sería interesante capturar este pokemon vamos bien perfecto side dog capturado y le vamos a poner un mote es hembra me dejaron un mote así que lo vamos a ir poniendo poco a poco tengo uno aquí antes de los que me han dejado así que lo voy a ir poniendo en el orden y bien este se va a llamar a muy ahí está a muy porque es hembra así que ahí está perfecto a muy se va a llamar este side dog que me parece un poco muy muy interesante me gusta mucho gold o de primera generación es uno de mis pokemon favorito me ha salido con naturaleza llanto que no sé qué es lo que hace y tiene una habilidad un poco rara y tiene y éste se caracteriza por obtener más ataques creo yo físicos en lo que sería saida de gold dog no lo estoy muy seguro pero bien tiene hidrochorro láctico anulación bueno la verdad es que no tiene muy buenos ataques que digamos pero lo vamos a ir entrenando le vamos a dar de hecho lo que sería el repartir experiencia para que vaya leveleando y poder tratar de evolucionarlo no sé a qué nivel evolucionará pero bueno vamos a ir con princesa que la he estado entrenando y vamos a ir de inmediato a curarnos y luego vamos a seguir avanzando por donde nos habíamos quedado que era teníamos que llegar al pueblo germen bien perfecto nos curamos rápido y ahora sí nos vamos de inmediato a lo que sería pueblo germen así que ya hemos capturado aquí en puerto portuario es genial y esto que es la presa portuaria que ya capturamos también aquí fue donde nos salió el pichu y bien ahora sí nos vamos al pueblo germen a ver si que tenemos que hacer ahí que se me ha olvidado teníamos que encontrarnos con alguien que tenía algo que ver con el problema de electricidad pero bueno ya lo vamos a ver perfecto ahí está y aquí me había quedado yo que de hecho no había nada aquí me pareció muy raro la verdad pero bien vamos a seguir entonces y hemos llegado a pueblo germen la verdad no me lo puedo creer mira todas estas gemas son preciosas y la verdad que sí está genial todo esto aquí pero bien he trabajado como minero por estos lados desde hace 50 años si puedo sacar algo es que la naturaleza nunca deja de sorprender eso es cierto y esto qué es casa del busca fósiles en serio vamos a ver qué nos dice ok hola soy el buscador de fósiles tengo fósiles tengo fósiles bien si encuentras alguna parte bien o que lo que tiene fósiles y si encuentra alguna parte dice que vaya bien y tú porque está bloqueando la entrada bienvenido a las minas gemina ok estamos haciendo un juego en el que puedes encontrar partes por al por sólo 250 te animas en serio ok bueno todavía no vamos a entrar a eso porque aunque me pueden dar un fósil es muy peligroso trabajar en las minas en un momento la cueva puede verse colapsada bien y esto que es ok hola puedo ayudarte en algo chaval ok este es el jefe de parece un pico de energía ahora lo que es bueno aquí le explicó lo que teníamos que buscar aquí supuestamente que había un pico de energía alto aquí así que pues había que regular no sé qué había que hacer qué onda un pico de energía de ahora que lo dices puede ser que sea por el reciente proyecto que se lleva a cabo como es estamos usando explosivos para detonar de adentrarnos aún más en el monte stratus ok perfecto esa es nueva ruta si vamos ahí podemos encontrar un nuevo pokemon necesitamos iluminar toda la cueva esta puede ser la causa si no te importa busca al capataz en la mina dile que vuelva aquí perfecto ya les he dicho por la radio que te dejen entrar ten cuidado perfecto nos van a dejar entrar ahora bueno no sé dónde pero vamos a buscarlo puedes encontrar todos los tipos de usuarios desde partes hasta fósiles ok podemos contar muchísimas cosas interesantes en algunos cantinados del monte stratus son muy rocosos he oído que son ideales para escalar los ok estos no me dicen nada pero yo perfecto vamos a seguir entonces este pueblo parece que no es muy grande no creo que hay algún gimnasio aquí es muy peligroso trabajar ya había agua y ahí ya me dejan entrar por ahí al principio como que no estaba bloqueado eso ahí creo yo no estoy muy seguro pero bien parece que sí bien vamos a ver estoy intentando una prenda no sé que tiene envidia de que yo pueda prestar rocas y tú no este pokemon ha probado extraer partes bueno no lo he probado pero vamos a ver qué onda vamos a ver qué venden aquí a lo mejor puedo comprar algo interesante porque no podemos comprar objetos ni nada de eso obviamente pero quiero ver si puedo comprar lo que sería super bolas por ejemplo vamos a comprar los tengo 10 si compro 10 cuánto gasto que gasto mucho vamos a comprar 5 porque no quiero quedarme sin dinero explore la esa que más no venden nada más aquí que pueda comprar por el motivo de que estamos en un bloque recordemos por cierto las reglas están en la descripción para las personas que quieran saber qué reglas estoy usando esas reglas las he puesto yo ya saben que en los lo que es cada quien pone las reglas que hay acá a él más le gusten y yo en mi caso he puesto esas reglas que son las que más me gustan y he agregado la regla del cambio semi automático que está apagada esa opción algo común que se encuentra en el monte estratos son por partes las hay de cuatro colores o que lo que es perfecto un sigue para abajo y este que me dice ok estoy enfermo así que no puedo ir a trabajar si me enfermo no miento si estoy enfermo dije no miento ok es un poco haraga en esa persona ok bien ya hemos dado ya hemos explorado todo el pueblo al parecer este aquí no lo ha explorado todavía vamos a ver qué nos dice esta persona no me dan nada importante y en esta casita ya entre también creo yo sin más no recuerdo uno no entrado aquí hace tiempo pero mucho para darle esto a alguien y nada mejor que tú una promesa joven podría ser mineros ok pero se me ha dado una pala bueno la verdad es que yo no me gustaría ser minero porque es un trabajo muy peligroso quiero explorar aquí abajo es una nueva ruta mira una persona me dio un fósil domo a cambio de una parte roja voy a mostrárselo a mis hijos bueno eso está interesante esto es nueva ruta por favor si es nueva ruta río germen río germen podemos capturar un nuevo pokemon ahí que vendría interesante la verdad pero no lo sé si hacerlo de hecho vamos a hacerlo porque no tengo pokemon vamos a ver que porque el primer pokemon de la ruta que es un un buiceo está bien lo malo de buiceo onda trueno rapidez tiene el graciado lo malo de buiceo es que en cuantos ps tiene 54 sea que de un furia dragón no muere eso espero por favor no vayas a morir un dios rapidez perfecto vamos a ver buiceo vamos a intentar capturar este pokemon aunque vamos a ver porque bola porque bola porque bola ahí está si vamos a tirarle porque bola vamos puede ser perfecto capturado este whistle es macho así que vamos a ver qué mote le podemos poner poner quiero decir pues tengo varios aquí le vamos a poner minero hay dios ese mote me lo dejaron así que se va a llamar minero no miné minero perfecto minero ahí está si alguien más quiere un mote pues sólo dejen los comentarios y ya saben que yo con muchísimo gusto lo estaré haciendo en el próximo pokemon que capture mejor dicho vamos a ver cómo nos ha salido naturaleza ok tiene nado rápido yo creo que éste sería más interesante ataque tiene mucho ataque ataque especial cuál será mejor entrenar y tú tiene pistola de agua la persecución rapidez hidropulso tiene muy buenos ataques este de hecho me gustaría entrenar lo más que ha sido porque es que no sé sinceramente tengo que pensar me gustaría que me dijeran también aquí me conviene más entrenar si ha sido oa agua oa whistle para ellos a tomar una decisión y para el próximo episodio pues tenerlo entrenados a esos pokemon vamos a curarnos porque no quiero jugar me la obviamente de hecho no le voy a quitar el repartir experiencia porque no quiero entrenarlos todavía quitar perfecto ahí está hasta que esté seguro de que pokemon voy a entrenar así no voy desperdiciando experiencia y esa experiencia me la pueden dar a mis otros pokemon bien vamos a ir con princesa porque parece que ahí va a haber pokemon de tipo roca el jefe dice que es seguro entrar así que tira al emce bien vamos a entrar aquí entonces monte estratos nueva ruta podemos encontrar un nuevo pokemon y vamos a ver primer pokemon de la ruta vamos a ver que me sale un suban esto me gusta porque podemos evolucionarlo a un posible crobat así que no está nada mal vamos a ir con supersónico bien perfecto vamos a cambiar de pokemon cuantos ps tenía si tiene 54 40 este sí creo yo que no puedo hacerle lo que sería se ha hecho daño vamos con honda trueno a este si no puedo hacerle vamos con la esta porque bola porque bola así por favor por favor por favor bien perfecto otro porque hemos capturado el día de hoy es el día de las capturas hay dios tengo otros pokemon aquí y ésta se va a llamar vamos a ver claro que sí es hembra y se va a llamar llena así se va a llamar llena perfecto un poco como un pokémon tipo volador que me gusta mucho lo que es crobat si lo logro evolucionar obviamente estos pokémon los voy a entrenar para el próximo episodio me vendría muy bien un pokémon tipo veneno volador y hemos encontrado una parte verde perfecto esa la podemos cambiar por porque podemos cambiarla por por un fósil o no me acuerdo qué más me dijo las manchas son comunes aquí bien vamos a ver en qué nivel están los pokémon aquí espero que no estén en muy alto bien un reinhold nivel 28 dios mío que es increíble no sé en qué nivel irán a estar en el gimnasio pero parece que van a estar en nivel alto por lo tanto voy a tener que entrenar me gustaría que me dijeran el nivel en el que están si alguien lo sabe o bueno yo lo puedo averiguar también pero es que no me gusta averiguarlo porque me spoileo viendo qué pokémon tiene entonces por eso no quisiera preferiría que ustedes me lo dijeran en los comentarios porque entonces no tendría ningún sentido el lo divertido del juego es el factor sorpresa entonces pues sería como spoilear me bien vamos a seguir ok peligro cables dice uy dios mío tenía que haber cambiado según la la skin del personaje o el cómo se llama si el skin creo que es así son los pokémon que nos va a sacar este nos va a sacar de tipo eléctrico que estaba claro es que soy tonto yo ay dios esto me pasa por no concentrarme bien vamos a meter a draco que es el que mejor aguanta los ataques de tipo eléctrico supersónico me confunde vamos a meter a pompón tienen tiene perfecto lo hemos intimidado vamos con rueda fuego ahí está somos más rápido genial fuera la princesa sube a nivel 32 lo cual está bastante bien todos ganaron experiencia magna my seguimos con rueda fuego perfecto genial fue uy pero es que no debería de entrenar a pompón porque el siguiente gimnasio de tipo de tipo de tipo que aquí es de tipo agua que se me va la onda entonces pues no va a servir mucho hay que digamos no me molestes estoy instalando cables por la pared dice bien 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 perfecto lo siento y tenemos que usar fuerza para poder ganar esa porque bola y tú que estás haciendo ahí casi me golpeó con la beta de y que es una beta alguien me puede explicar que es una beta porque no tengo un nuevo maldito mundo porque dios mío furia dragón furia dragón vamos con furia dragón adiós tres parrocas creo que sus tres parrocas furia dragón maldita sea tengo que cambiar vamos pompón intimídese maldito bien perfecto lo falló y vamos con rueda fuego a estos gurdur son muy peligrosos que pokemon ahora aaron ok 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 tipo roca bien tipo acero este vamos con rueda fuego dios ha fallado vamos a cambiar de porque vamos a meter a princesa con la férrea perfecto hice bien aunque aquel no me hubiese hecho nada también y vamos con pistola de agua bien fuera ese aaron es que es imposible lo de este juego los niveles son altos ok vamos a ver tengo que ir a curarme porque si se fijan como estoy de mal así que yo creo que voy a hacer un corte aquí y me voy a ir a curar así que ahora regreso bien ya estoy aquí listo para seguir avanzando me gustaría entrenar a pichu pero es que no men el problema con pichu es que pues pues imagínense cómo voy a hacer para 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 evolucionarlo tendré que seguir entrenando lo dependiendo del lo que vamos a huir aquí bien vamos a poner a vamos a poner a princesa porque éste tiene pinta de ser un alguien que tiene pokemon de tipo roca bueno no tiene y tú que dios pero me han cerrado aquí algo que yo que ahora lo entiendo tengo que volver el escalera y poder seguir avanzando entonces estamos detonando dinamitas más adelante no puede seguir eso creo que gracias por eso es que bloquean el camino hay un estilo dios 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 cuidado vamos a ver protección la lanzarrocas es que lo sabía lo sabía que me iba a hacer un ataque de tipo este me la juego vamos con pompón lo vamos a intimidar lanzarrocas ok ok no me ha quitado mucho perfecto así que lo sabíamos con espora maldito steelix es tipo acero así que rueda fuego le va a ser mucho pues imaginan ese lanzarrocas a mí a mí a mi princesa dios bien perfecto sigue dormido y fuera ese maldito steel y dios este juego es increíble sinceramente cómo es posible que tenga un steelix ok perfecto le hemos salvado ahí la vida a princesa es lo bueno de tener a pompón que intimida ok esto debería de matarlo pistola de agua bien perfecto porque me van dando experiencia claro que sí y ahora sí podemos seguir avanzando que hay una pokebola aquí encontramos una pokebola ok perfecto pero qué demonios cómo voy a pasar aquí bien pues pistola de agua fuera lo mal es que tengo mucho pokemon de tipo agua si se fijan princesa es tipo agua pero es tipo volador también lo cual le da un un extra y estos dos también son de tipo agua así que yo creo que me voy a decantar por por entrenar al subat y qué sé yo a tonko tratar de seguir leveleando lo por lo menos voy a averiguar me gustaría saber en qué nivel está en el líder del gimnasio porque así yo puedo entrenar a estos pokemon hasta el nivel de ese líder de gimnasio y así estar preparado por lo tanto puedo seguir entrenando a cómo se llama a este pichu y tratar de que evolucione este es el capatazo ok pero que quien o sea osa venir hasta aquí dice hay perdón aquí aquí no se juega de sec ok perfecto boom dice ok pues te va a activar eso creo yo para qué preocuparme de la luz si no consigo nada necesito dinero y para tenerlo necesito electricidad vete de aquí me dice aviso de bomba 321 pero qué demonios este va a explotar el lugar es que es esto dice avalancha dice y se ha ido el cobarde ahí no me la creo bueno parece que ha hecho algo activo es el dios se está temblando bueno vamos a ver qué hay aquí que no creo que me pase algo malo a necesito golpe roca porque hay me hacerle un poco bien vamos a matarlo para que nos den experiencia perfecto muy bien y ok vamos a ver dios otro pokemon y un 6 bola que le puede hacer este 6 voles huir no me la quiero jugar imagínense si tiene el mismo destino ok necesito fuerza bien vámonos de aquí entonces necesito fuerza y también necesito golpe roca para esta cueva así que hay que tener eso en mente no creo que pase algo aquí si me quedo en la cueva vamos a irnos de inmediato a salir de la cueva ya hemos avisado al capataz que deje de seguir con las excavaciones ay dios santo dios que que locura es esta dios mío bien perfecto sigue tengo que salir volado de aquí de esta cueva otro pokemon suba no me la quiero jugar vámonos perfecto muy interesante la captura de jezúba jugamos salido bien a ver qué nos dicen parece que la avalancha ha parado ese gracias a los dioses ha parado podría haber pasado cualquier cosa de parece descansado de se ven a descansar en serio bueno lo siento he sido temerario y pude haber causado mucho daño he aprendido mucho con lo que ocurrido no es gran cosa pero toma esto me ha dado fuerza esto es fuerza perfecto muy bien muy interesante este ataque contiene fuerza permite mover grandes piedras pero necesitas la medalla vástago del gimnasio de ciudad tormenta es esta o ciudad tormento es que no lo sé sinceramente para usarla fuera de la batalla ok la electricidad debe de haber vuelto a la norma por favor dile a flo que me perdone bien tenemos que regresar ahora lo cual significa que posiblemente tengamos que ir al gimnasio ya pero sinceramente no creo que ganemos esa medalla del día de hoy porque no estoy estoy seguro que no estoy preparado para eso así que vamos a ver qué puedo hacer bien vamos a ir a curarnos primero que nada este me da algo o también está lo de eso vamos a pero qué demonios quién es este señor dice este es un pokémon el que está hablando si se fijan porque las letras están en color verde michael dice que no me moleste bueno a este se llama michael ok pero este michael lo he visto yo o es mi intuición que no me acuerdo sinceramente que no me moleste me las arreglé para averiguar la localización del capataz en pueblo germen sabemos que hay un niño con él bien esto es un poco que le está dando esta información a él tener cuidado con el niño y con el capataz es busco a mi hijo henry a la orden es en serio que busque a henry le dice pero quién es henry el hijo de él bien lo vamos a encontrar más adelante seguramente pero primero que nada me voy a ir a curar y creo que voy a ir sacando no no voy a sacar a ningún pokémon me gustaría que me dijeran a quién sería más a quién pokémon sería mejor entrenar si a minero o a muy porque no sé ahí vamos a ver qué pokémon tengo mover pokémon estos son los que se me han muerto este no está muerto está aquí porque lo acabamos de capturar y este es el que voy a entrenar fijo pero necesito saber a qué otro entrenar estos son los pokémon que se me han debilitado lastimosamente por eso le he puesto ahí la caja de los caídos y este sí es fijo que lo voy a entrenar pero bueno de los que están aquí me gustaría que me dijeran pichu yo creo que lo voy a seguir entrenando para ver si logro evolucionarlo a lo que y tener un rayo y también decidirme por uno de estos dos así que me gustaría que me dijeran en los comentarios por cuál me decido vamos a ver por ejemplo tiene habilidad break este le sube el ataque lo cual creo que es interesante y el otro pues tiene muy buen ataque especial así que es una decisión muy muy importante y me gustaría que me ayudaran ustedes a tomarla y así pues yo para el próximo episodio lo entreno y ya lo tengo al nivel de los demás bien ahora sí vamos a seguir vamos a ir de regreso ya al pueblo no no teníamos que ir aquí a probar esto ok vamos a ver de qué va esto ok suerte me dicen ok pero qué demonios y qué hago aquí yo algo pero quieres cavar aquí cavar no no quiero cavar pero qué demonios es esto quieres cavar aquí parte amarilla en serio pero que de modo que ahora lo entiendo podemos excavar en todo esto entonces pero si me caigo ahí y es que no leí bien yo bien vamos a excavar esto perfecto parte roja en serio bien seguimos excavando porque me imagino que si me voy a ir me caigo parte roja perfecto ok bien perfecto parte verde tengo que tener cuidado de no fallar aquí porque parece que puedo perder perfecto parte roja nada perfecto 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 parte azul genial me están dando muchas partes que las puedo cambiar por fósiles después y el último perfecto y ahora aquí ok no hay nada y ahora qué hago me tiro pero qué demonios ha pasado aquí hubo hemos salido en la parte de arriba no me lo creo santo dios bueno eso era todo el juego bueno sinceramente no lo entiendo vamos a ir donde el coso este que nos decía que nos cambiaba fósiles por partes vamos a ver si es cierto pero dónde cambios te doy uno a cambio de una parte tienes alguna igual tienes una parte te daré un fósil me dice que quieres intercambiar puedo elegir una en porque es un pokémon por ruta o por ciudad así que no sé me gusta el amarillo así que vamos a ir con la parte amarilla el fósil elix no porque este tomastar vamos a ver vamos a ver porque sólo puedo elegir una fósil garra fósil garra y este fósil garra es cuál será el fósil garra me suena me suena y la otra es la roja fósil domo fósil domo creo que es cránidos y la azul fósil raíz este no este no el fósil garra estoy entre el fósil garra y el fósil domo ok voy a elegir el fósil garra o a cránidos me voy a quedar con cránidos creo que es con esa me voy a quedar sea la que sea es todo tuyo dice no quiero intercambiar más porque sólo es un pokémon por 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 lugar pero bueno obviamente tengo que re reavital revitalizar ese fósil bien vamos a seguir ya dios mío que estoy enredándome tanto perfecto vamos a ir entregarle uy un arcanine no no kimber concéntrate un growlit pistola de agua aquí fue donde me salió el pichu o sea que también me podía haber salido un uno de esos vamos a ir donde flow la líder del gimnasio podía entrar por aquí cierto ahora que lo recuerdo si por aquí bien ahí está ella vamos a ver el nivel de energía ahora es normal ese es para ser un muchacho no lo haces no lo has hecho nada mal acepta mi gracia de y me ha dado en esto que es un es un no sé qué es ay dios ahora puedo volver al gimnasio nos vemos ahí para pelear que me den bien perfecto se ha ido vamos a ver qué nos ha dado porque que no tengo ni idea me ha dado golpe roca ok ok ahora podemos ir a esa cueva pero necesitamos fuerza también golpe roca cuánto tiene esto tiene 40 40 tiene este tipo lucha tiene 40 la verdad es que vamos a ver quién puede prender fuerza bueno en cuanto necesitemos esos ataques los vamos a usar vamos a regresar entonces a la ciudad de esta como es que se llamaba por donde es es por aquí como se llamaba la ciudad a puerto portuario bien perfecto regresamos entonces a puerto portuario y ya deberíamos de ser capaces de poder ir al gimnasio lo mal es que no estoy preparado para eso tendré que levelear seguramente vamos a ver pokemon me he curado si este es de tipo eléctrico aquí es donde entra draco porque tiene rayo de hecho también entrarían tonco bien vamos a entrar al gimnasio donde está estoy curado cierto si estamos curados perfecto vamos a ir al gimnasio entonces a ver de qué tipo es dios pero qué demonios un súbdito tan así hey me acuerdo de ti mi madre es la líder del gimnasio no no te acuerdas me acuerdo de mí te acuerdas de mí me dice algo no me es que soy tonto mi madre es la líder del gimnasio y me dijo que probara con todos los entrenadores que pasasen por aquí luchamos me dice madre mía el amor hermoso es el hijo de la líder del gimnasio vamos a ver de qué tipo es el gimnasio entonces entrenador pokemon no se sabe quiere pelear hundur hundur pero qué demonios de tipo fuego no puede ser uff dios vamos con furia dragón esto me ha sorprendido polución no me envenenes bien perfecto lo bueno es que tengo mudar con draco así que pues cualquier cambio de estado creo que no creo que no pero qué demonios ok ok tipo agua ahora uff es que este es que este pues tiene diferentes tipos de pokemon porque es el hijo así que pues no se va a por eso le he puesto rayo a draco yo sé que no es muy va por la parte especial pero bien me funciona aquí bastante bien perfecto ahí está recuperación el maldito bien te voy a hacer un rayo ok no le quita mucho vamos onda trueno ahora sí desgraciado vamos con hoja aguda a ver cuánto daño un crítico nada ese maldito pero qué pasó porque se quitó la porque se quitó la 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 parálisis afilar bien fuera ese maldito porygon dios no me la creo uff me insiste a ok cómo se llama cómo te llamas eres muy fuerte me es mi nombre es kato ok kato se llamó venimos de yoto y al llegar mi madre me dio permiso para viajar nos ve nos veremos por ahí me madre mi el amor hermoso a ver qué nos dice este equin ver veo que ya conoces a flor pero sabía que utilizar pokemon de agua ok ok nada de fuego ok ok perfecto ya lo tenemos fijo que es de tipo agua voy a ir a curarme obviamente rapidito y vamos a tratar a probar con el primer con el primer con el primer súbdito tonco tonco vamos a que tonco no lo voy a leer ya para el próximo episodio y vamos a ver dependiendo del nivel que me digan en qué nivel están izquierda o derecha hay dos caminos pero por ahí no podemos pasar parece o sí así podemos pasar no se cruzan la piscina para luchar con flores en serio ok tiene tres pokemon poli igual nivel 27 o sea que estamos bastante bien por el momento vamos con rayos danza lluvia bien perfecto fuera de un solo golpe obviamente nivel 33 tráculo cual me viene de maravilla de latín hidratín y dios 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 furia dragón aquí cuidado cuidado vamos con furia dragón perfecto onda trueno me paraliza tengo mudar bien perfecto dios mío es el problema contra tini que tiene furia dragón poli weird uff dios recordemos que aquí no puedo hacer cambios si se fijan tengo que hacer bien perfecto se me ha quitado la parálisis pero estoy muy tocado por lo tanto voy a cambiar voy a meter a princesa vamos princesa por favor no me defraudes hipnosis no me la creo dios mío vamos con ataque ala no me quita mucho perfecto ataque ala que puede tener este burbuja bien perfecto ahí está hipnosis la falla me voy a proteger hipnosis perfecto y vamos con ataque ala bien me protejo adiós tenía que atacarlo ok dios bien fuera maldita sea fue nivel 29 ok confirmamos que el líder de gimnasio lo va a tener en muy alto nivel fuera esto impresionante dice bien perfecto hemos logrado un pero no puedo pasar pero que demonios ok tenemos que ir por el lado izquierdo entonces pero yo creo que ya eso lo vamos a dejar para el próximo episodio porque no quiero jugar me la quiero entrenar a mis pokemon primero estar seguro porque que estoy muy mal si se fijan sólo tengo a dos pokemon en condiciones que es a draco y princesa no va muy bien porque es tipo es tipo agua también y el gimnasio es tipo agua tengo que entrenar a tonko tal vez evoluciona no sé si dependiendo del nivel en el que estén el líder del gimnasio que se yo si está por ejemplo nivel 35 34 no lo sé o nivel a superior entonces voy a poder levelear a tonko un poco más y tratar de evolucionarlo y también me gustaría que me dijeran lo de lo de minero y de amoy a quien de los dos debería de entrenar obviamente también voy a entrenar al suba así que para el próximo episodio voy a tener un equipo pokemon bastante bueno así que pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí espero que les haya gustado lo que sería el episodio del día de hoy si es así denle like suscríbanse compártelo con sus amigos y en la descripción del vídeo encontramos otras series porque quieren echarles un vistazo al igual que mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por el vídeo cuídense mucho adiós adiós adiós